Una detallada identificación de los amigos de la corte que suscriben el documento encabeza el amicus. Son 10 laureados con el premio Nobel, 4 de ellos con el Nobel de la Paz, 5 con el de Literatura y 1 con el Nobel de Física. Reconocidas personalidades de ideologías diversas que han dedicado gran parte de sus vidas a la defensa de la justicia y que tal como expresa el documento, se muestran consternados por las condenas impuestas en este caso. La petición a la Corte Suprema Norteamericana plasmada en el amicus biae incluye cuatro razones muy bien fundamentadas. Los amigos de la corte consideran que los demandantes no recibieron un juicio justo e imparcial porque los miembros del jurado no pudieron emitir un veredicto sin temor a represalias de la comunidad opuesta a la revolución. Consideran que el jurado no pudo abstraerse de los prejuicios contra cualquier individuo vinculado al gobierno cubano. Apuntan igualmente que la injusta sentencia de conspiración para cometer asesinato impuesta a Gerardo Hernández demuestra que la selección de un jurado libre de prejuicios y sin temor a futuras represalias era necesaria para garantizar un juicio justo e imparcial. Finalmente, como cuarta razón, afirman que el hecho de que los tribunales estadounidenses no hayan rechazado el fallo de un jurado contaminado por la intimidación y el temor a la violencia estimula que no se tenga en cuenta el derecho a un juicio justo y concluyen en que el juicio, en este caso, viola los principios legales básicos. Considerados una herramienta jurídica efectiva, este y otros 11 amicus curiae fueron presentados a la Corte Suprema Norteamericana desde principios de marzo en apoyo a la causa de los cinco. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión.